Retinalize Retinalize es un software en la nube de análisis ocular en tiempo real que ayuda a los profesionales de la oftalmología a prevenir la ceguera y mejorar sus actividades. El número de personas diabéticas en el mundo está aumentando rápidamente y con ello la cantidad de personas en riesgo de quedarse ciegas debido a la retinopatía diabética. A partir de una imagen de la retina, Retinalize puede detectar indicios de retinopatía diabética en cuestión de segundos. Gracias a ello, los profesionales de la oftalmología pueden ofrecer un servicio profesional desde la toma de la imagen hasta las recomendaciones a seguir a partir de los resultados del examen. El sistema es tan fiable como un examen humano y proporciona un resultado indexado en tres códigos de color. Verde, amarillo y rojo. Los colores indican la gravedad de los resultados y pueden complementarse con medidas recomendadas por un especialista en oftalmología. Con Retinalize se sumará a la lucha contra la ceguera y garantizará a sus clientes un servicio completo y profesional. Con Retinalize se sumará a la lucha contra la ceguera y garantizará a sus clientes. Con Retinalize se sumará a la lucha contra la ceguera y garantizará a sus clientes. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.